Muy buenos días a todos, muy buenos días al subsecretario Galindo, que estuvo pendiente del proceso de aprobación del paquete. Muchas gracias a todos ustedes por su atención. Pedimos este espacio para comentar sobre la aprobación del presupuesto de egresos de la federación. Sin embargo, sí quisiera reiterar que de manera muy coordinada las autoridades continuamos analizando con detenimiento la evolución de los mercados financieros, siempre con la finalidad de tomar las medidas necesarias en nuestros ámbitos para ir preservando los fundamentos macroeconómicos sólidos del país. Comentar en este contexto y ante la volatilidad que habíamos observado, que hemos observado en las variables financieras, aprovechando los grados de libertad que se han venido ganando en la política de manejo de deuda pública, el día de ayer la Secretaría de Ciencias de Crédito Público anunció un cambio en su calendario de colocaciones para lo que resta de este cuarto trimestre. Esa modificación lo que busca es contribuir al funcionamiento ordenado del mercado de deuda local a través de una reducción en la duración del programa de colocaciones. En adición a lo anterior, las autoridades financieras seguimos atentas para tomar las medidas que sean necesarias para mantener un buen funcionamiento de los mercados. El miércoles, en el anuncio que hiciéramos, comentábamos que íbamos a buscar con la Cámara de Diputados una aprobación anticipada del presupuesto de egresos de la Federación, cosa que se dio el día de hoy. Y por eso, el día de hoy queríamos compartirles cómo parte del esfuerzo de conservación fiscal que estamos haciendo. Ayer se concluyó la aprobación por parte del Congreso de la Unión del Presupuesto de Egresos de la Federación. Con ello concluye, pues, la última etapa ya del paquete económico para el año que entra y quisiéramos agradecerle mucho a la Cámara de Diputados el trabajo que hiciera responsable alrededor de este proceso. La Cámara de Diputados aprobó ya, pues, el presupuesto de egresos de la Federación. Este contempla para el ejercicio fiscal de 2017 cuatro billones ochocientos ochenta y ocho mil ochocientos noventa y dos punto cinco millones de pesos en materia de gasto que habrá de ejercerse el año que entra. Además, como parte de la aprobación del presupuesto de egresos, se aprobaron los lineamientos para las zonas especiales de alta marginación. La Cámara de Diputados determinó ayer las zonas de atención prioritaria rurales. Son mil ciento quince municipios que se encuentran en veinticuatro entidades federativas consideradas de alta o muy alta marginación. Las zonas de atención prioritaria a nivel urbano son veintidós mil seiscientas veintiún áreas que se localizan en cuatro mil veintidós localidades urbanas de dos mil trescientos treinta y un municipios. En ellas se cumplen las condiciones con muy alto grado de marginación y ahí es donde habremos de focalizar los apoyos del gobierno federal. Lo primero, entonces, que quisiera subrayar es que en este presupuesto que se aprobó, el eje de la atención del Ejecutivo es la gente y que podamos acompañar los esfuerzos que hacen a diario desde la Federación. Aprovechar para recordar que el presupuesto tiene diferentes elementos que habrán de ayudarnos en la coyuntura y a lo largo del año que entra. Primero, vamos a alcanzar un superávit en el balance primario por primera vez desde el dos mil ocho. No se incrementan los impuestos ni el endeudamiento respecto a los términos que el Ejecutivo planteó. El gobierno federal asume en sus programas, en su actuar, la mayor parte de los ajustes que fueron aprobados, de hecho todos los ajustes que fueron aprobados. Esto nos permite desde el envío y en el proceso de discusión y análisis en la Cámara de Diputados que el esfuerzo de la ingeniería del gasto público se siga consolidando con base en los ejercicios que se han venido haciendo en la administración, se identificaron los espacios que teníamos en el presupuesto para hacer mayores esfuerzos. Se va a mejorar en consecuencia la eficacia del gasto federalizado y tenemos más instrumentos para efectos de dotar a nuestro ejercicio presupuestario de más transparencia. Estos cuatro millones, cuatro millones ochocientos ochenta y ocho mil ochocientos noventa y dos millones de millones de pesos, implican una reducción de casi treinta y tres mil millones del gasto neto total respecto del dos mil dieciséis. El gasto programable es casi ciento setenta y seis mil millones inferior en el presupuesto para dos mil diecisiete que lo que lo era en el dos mil dieciséis. Todas las dependencias federales reducirán su gasto respecto a lo que se erogó en el dos mil dieciséis. Sin embargo, se cuidó desde la propuesta y en la discusión cuidar no afectar a sectores básicos y fundamentales como la educación, salud y el desarrollo social. De hecho, el programa de servicios de educación media superior crece en casi cuarenta mil millones. El gasto en salud habrá de ser cercano a los ciento veintidós mil millones de pesos, lo que nos asegura clínica, medicina y doctor, en beneficio sobre todo de quienes reciben atención en el Seguro Popular y en Prospera. El gasto en desarrollo social será superior a los ciento cinco mil millones de pesos, lo que permite que todos los programas vinculados a padrón tengan la cobertura necesaria. Los ajustes en mayor medida recaen en los programas y en las empresas productivas del Estado, como aquí habíamos comentado notablemente Pemex. El gasto corriente será menor del año que entra en casi cinco por ciento a lo que lo fue en dos mil dieciséis. Y señalar que los ajustes que se hicieran en el Congreso al amparo de la mayor estimación de ingresos que se aprobó en la Ley de Ingresos de la Federación se darán sobre todo en gasto de inversión, casi treinta y tres mil millones de pesos más en gasto de inversión. Señalar, destacar y agradecer que además del gobierno federal, los diferentes poderes también hicieron un esfuerzo como parte ya del proceso de análisis y aprobación del presupuesto. Lo hizo la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, lo hizo el Consejo de la Judicatura, el Instituto Nacional Electoral, el INEGI, entre otros. Este es un presupuesto en consecuencia que acompaña a las personas, que acompaña a los ciudadanos, que acompaña y que fortalece los programas orientados a fortalecer el crecimiento y el desarrollo socioeconómico y cultural del país. Nos permitirá alcanzar un desarrollo más justo y mandar una señal con sentido de oportunidad, de unidad alrededor de los grandes temas y los grandes ejes de la conducción de nuestra política económica. Es en síntesis un buen presupuesto y se lo reconocemos y agradecemos a la Cámara de Diputados y el paquete económico al Congreso de la Unión. Pues buenas tardes o buenos días y estaríamos a sus órdenes. Primera pregunta de Leonor Flores, del periódico El Universal, por favor, de este lado. ¿Qué tal? Buenas tardes. Doctor, considerando que el presupuesto se tomó en cuenta, el escenario base, que era el triunfo de la demócrata, es necesario revisar la perspectiva de crecimiento económico y bueno, los mercados estaban esperando medidas hoy, pues un poco más, dado el nivel del tipo de cambio que está en más de 20 pesos por dólar. ¿Hasta cuánto tiempo se va a esperar la Secretaría de Hacienda para actuar y por qué no se determinó un nuevo recorte al gasto? Gracias. Primero, comentar que durante el ejercicio y el año que entra, habremos de ver cuáles son las condiciones que se materializan. La Ley Federal de Presupuestos y Responsabilidad Hacendaria nos indica qué tenemos que hacer en caso de que los ingresos sean superiores a los que se habían pronosticado o en caso de que los ingresos sean inferiores, con cargo a lo cual podríamos hacer un ajuste. Estaremos atentos y en posibilidad de hacer ajustes si ellos se requirieran, pero al día de hoy no tenemos ningún elemento que nos haga pensar que no tendremos capacidad de hacerle frente al programa económico en los términos en los que fue presentado. Esto es, la combinación de las diferentes variables nos permite estar ciertos de que los ingresos habrán de estar ahí para darle apoyo al presupuesto que se aprobó. Si en cualquier momento determinásemos que hiciera falta hacer algún ajuste, estaremos en disposición y en posibilidad de llevarlo a cabo. Lo que estamos viendo en estos días son sobre todo volatilidad en todos los mercados, en los mercados globales y por lo tanto una intervención de manera local no hubiese tenido el día de hoy absolutamente ningún impacto. Estamos listos para hacerlas, tenemos los instrumentos y tenemos los instrumentos listos para desplegarlos cuando sintamos que el ajuste tendrá el mejor impacto posible, que no era en la coyuntura de hoy, en donde los mercados están funcionando, en donde las reacciones que estamos viendo son de naturaleza fundamentalmente global, por la que una intervención local no habría tenido el impacto que estaríamos buscando. Sin embargo, así como anunciamos ayer que habremos de ajustar el calendario para tener menor duración en las emisiones que hagamos de aquí a que termine el año, estamos listos y atentos para diseñar otras intervenciones, para anunciarlas en su oportunidad, para coordinarnos con el Banco de México en la atención y en el cuidado de los mercados. Pero vale la pena señalar que frente a lo que hoy estamos viendo, que es global en su naturaleza, una intervención local no es lo que hubiese dado resultados. Vuelvo a insistir, estamos atentos, vigilantes. Ya ayer anunciamos una medida importante en términos de dar apoyo al mercado de deuda local y estaremos listos para anunciar y para instrumentar las medidas que sean necesarias. Elizabeth Albarrán, del periódico El Economista, por favor. Hola, buenas tardes. Yo quiero preguntar acerca de, bueno, con la volatilidad que se está viendo ahorita en los mercados financieros y en el tipo de cambio, de pronto ustedes no plantean cambiar otra vez su estimación del saldo histórico de los requerimientos financieros. comentaban que iba a cerrar este año en 50.5% del PIB, no sé si se va a elevar más o reducir, y en cuánto tendrían estimado cerrar el próximo año. Y si también van a reducir su expectativa del rango de crecimiento para este año. Y de pronto también quiero preguntar si para el otro año no van a reconsiderar la creación de un consejo fiscal, tomando en cuenta las presiones que cada vez está teniendo las finanzas públicas en pensiones, también el costo financiero, cuánto se va a elevar para el próximo año con la volatilidad que se va a seguir viendo en los próximos días. Gracias. Yo creo que ahí el énfasis de la pregunta tiene que ver justamente con volatilidad. Y la volatilidad que estamos viendo de corto plazo ha implicado que las variables tengan movimientos importantes que hace difícil pronosticar con esas variables y en esta volatilidad cuál habrá de ser su conducta el año que entra. Desde el punto de vista del gobierno, hoy nuestro escenario central es que la combinación de las diferentes variables nos permitirá que los ingresos estén ahí, nos permitirá que cumplamos cabalmente con nuestro objetivo de estabilizar la deuda como porcentaje de PIB, nos permitirá regresar a tener un déficit primario. Hemos sido muy claros en términos de la trayectoria y la hemos cumplido y habremos de seguirla cumpliendo. Estamos trabajando ya. El presidente Peña Nieto tuvo un primer contacto ayer con el presidente electo Trump. para empezar a trabajar en términos de dar certeza de la relación que es importante para México, que es importante para Estados Unidos. Y en la medida en que vayamos teniendo noticias que acrediten de los dos lados cómo habremos de coordinarnos para que la dinámica, la competitividad y la integración en Norteamérica de México, Estados Unidos y Canadá siga reportando prosperidad compartida. Insisto, estamos atentos y coordinados para tomar más medidas conforme se vayan necesitando. Estamos listos para tomarlas en la medida en que sintamos que podrán ayudar de fondo a corregir cualquier imbalance que vayamos viendo, cualquier movimiento errático que detectemos. Pero en el contexto en lo que estamos viendo ahorita, es un reacomodo más bien de naturaleza global. pensamos que conviene tomar medidas que, insisto, estamos listos para hacerlo cuando sintamos que tendrán el mayor impacto posible. Muchísimas gracias. Muchas gracias, compañeros. Muy buenas tardes. Aprovecho.